¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Teresa Pérez desde su canal El Amor a 999. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la vulnerabilidad. Hoy me siento vulnerable. Así que les voy a pedir que hagamos un poquito de respiración profunda para hacer contacto con nuestra divinidad. Ya sabemos que la divinidad es en lo que creamos. Dios, como lo llames, es la divinidad. Es la luz divina. Es la energía divina que todos, todos tenemos. Y voy a hablar un poquito de eso. De dónde la tenemos esa divinidad. Dónde tenemos esa luz divina. Dónde tenemos esa conexión con la luz divina. Con Dios. Para mí, con Dios. Para ti, lo que tú quieras. Respiremos profundo. Tres veces. Respiramos, inhalamos. Mantenemos. Soltamos. Inhalamos. Sostenemos. 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 Y soltamos. Bueno, amigos. Ahora sí que tenemos esa conexión con nuestra divinidad. Ahora sí me siento más relajada. Bueno, quiero decirles que si tenemos niños que nacieron del año 2000 hacia acá, pongamos atención a nuestros hijos. Porque nuestros hijos nos dan mensajes. El día, en estos 15 días, mi hijo me dio una enseñanza. Bueno, me ha dado muchas, pero ahí me dejó así. Y de hecho, lo hice como mantra. Yo me sentía muy estresada. Que no tenía que hacer tamales. Y me sentía estresada. Y que el tiempo se me iba. Y que no avanzaba. Y entonces me dice él. Oye, mamá. Estresada, no puedes hacer nada. Calmada, lo puedes hacer todo. Y entonces yo reaccioné. Ah, sí, es cierto. Hice mis respiraciones. Y empecé a decir. Estresada, no puedo hacer nada. Calmada, yo puedo hacer todo. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy luz. Me relajé. Avancé. Hice lo que tenía que hacer. Terminé mis tamales. Bueno, no los terminé. Pero avancé la mitad de lo que tenía que hacer. Y dejé lo demás para después. Entonces, pongamos atención a nuestros hijos. Porque a veces nuestros hijos nos dan mensajes. Y nosotros, porque creemos que somos los papás, que somos los adultos, no sabemos todo. Y los niños que son chiquitos no saben nada. Pues sorpresa. Ellos vienen a enseñarnos. Solamente hay que abrir nuestra mente. Abrir nuestra percepción. Por eso es importante amarnos. Si yo me amo a mí, tenemos vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad nos dura media hora, una hora, tal vez un día. Pero no más. ¿Por qué? Porque al empezar, cuando reaccionas y caes en que tú eres paz, tú eres amor y tú eres luz. Entonces, vuelves a ti misma. Y vuelves a traer la paz. ¿Dónde reflejamos esa vulnerabilidad? La vulnerabilidad nos la reflejan, por ejemplo, los niños. A veces le dicen al otro niño. No, pues que dame una manzana. No, no, que yo no te doy. O un dulce o lo que sea. No, que no te doy. Si no me lo das, dejo de ser tu amigo. ¿Qué hace el niño? Sí, ten. Porque lo hizo vulnerable a través de qué? De ya no soy tu amigo. En los adultos, hombre o mujer. Si eres hombre, la esposa, si eres casado, te puede decir. Nos vamos a divorciar. ¿Y qué hace la mujer? Ay, no. Todo como tú lo digas. Como tú lo hagas. Las esposas también hacen lo mismo. El hombre les dice. Si no haces esto, te voy a dejar de querer. Y entonces nosotras, todo lo que tú quieras. Hacemos todo lo que tú digas. Tú me quieres decir, como me vista, así me visto. Tú, todo lo que tú digas. Y vamos dejando de ser nosotros. Vamos soltando nuestra... Esa vulnerabilidad la dejamos a disposición del otro. ¿Por qué? Porque no nos amamos. Los amigos también nos dicen. Ay, pues es que no quisiste ir a comer conmigo. Entonces ya no te quiero. Nos manejan a través de qué? Del amor. ¿Por qué? Porque no me amo yo. Pero cuando yo me amo, yo sé quién soy. Yo sé cómo soy. El amor lo tengo aquí. Aquí, literal. En el cuarto chakra. Ahí está el chakra del amor. Y cuando lo tengo aquí, no se lo entrego ni al amigo, ni al novio, ni al esposo, ni al amante, ni a la novia. Seas hombre, seas mujer. Es la misma. O al amigo. A veces los hombres se entregan esa voluntad. ¿A quién? Al trabajo. A los amigos. ¿Y los amigos qué hacen? Ah, no. Si no te tomas una cerveza. No, pues te empiezan a decir. Ya no te empiezan a decir. Y el hombre, como tiene falta de amor. Pues no, pues sí. Hago lo que tú dices. ¿Por qué? Porque les falta el amor. Y tengo que complacer al otro para tener el amor que el otro me da. Por eso complacemos al otro. Porque el otro es el que me da el amor. Pero cuando tú ya lo tienes en ti, ya no necesitas que nadie te esté regalando el amor que a ellos creen que tienes por ti. Eso no es amor. Eso es manejarte. Ahí está nuestra vulnerabilidad. Dejamos de hacer lo que nos gusta para hacer lo que al otro le gusta. Entonces, bajamos nuestros bracitos, la guardia, y empezamos a dejar de ser nosotros para hacer lo que el otro quiere que haga. Te amo como tú quieres que haga. Y nos ponemos, písame, pisoteame. Porque si no me quieres, si no me pisoteas es que no me quieres. Y no. Cuando tenemos el amor, el amor hacia nosotros, ya nadie te puede decir, dame o deja de hacer. O si no me haces, o si no me esto, o si no me lo otro, o si no te vistes así, o si no bailas, o si bailas, o si lo que sea. Ok, ya si te lo dicen, les dices, está bien, no te preocupes, puedes, puedo prescindir de ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el mío. Ya tengo mi propio amor. No tengo que estar mendigando amor. Disculpen la expresión. Pero eso es lo que hacemos cuando nos ponemos a disposición del otro. Y dejamos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la forma de amar. Pensamos que esa es la forma en que nos van a amar. No. Si yo me amo, me van a amar. Porque yo tengo el amor. El amor atrae amor. Y el que va a llegar, va a llegar con amor. Sea tu esposo, sea tu novia, sea el amigo, sea lo que sea. Va a llegar desde el amor. Y va a dejar del chantaje. Porque lo que nos chantajean es a través del amor. Entonces, amigos, hay que amarnos. Hay que amarnos. Amate. Abrázate. Bésate. Cualquier parte de tu cuerpo que te duela. Abrázala. Bésala. Si son tus manos, abrázalas. Diles manos. Las amo. Las amo. Enboca tu amor en aquellas manos. En lo que te duela. Y si no te duele nada, pues en alguna parte de ti. Pero ámate tú. Se los digo por experiencia propia. El amor es la palabra mágica. Pero de aquí, para nosotros mismos. No que venga el otro a chantajearnos a través del amor. Les voy a comentar una experiencia. No lo tenía planeado, pero bueno. Les voy a comentar una experiencia. Como ya les mencioné en el audio anterior. En uno de los audios anteriores. Pues yo estaba buscando el amor de un hombre. Por lo tanto, hice esto con toda vehemencia. Con toda... Así, pero... Día tras día. ¿Por qué? Porque estaba decidida a que llegara el amor. Ya, bueno. Ya les comenté. El chiste es que pues llegó un hombrecito. Al cual yo pensaba que era el amor, ¿no? Y pues... Como... Nos enseñaron. Porque eso no lo traemos. De generaciones atrás. Nos enseñaron. A que el hombre es lo más importante. Y a quien tienes que servirle. Y a quien tienes que casi venerarle. Bueno, pero aquí ya para este entonces. Yo ya estaba empezando a amarme de verdad. Ya empezaba a amarme de verdad. Ya empezaba a amarme de verdad. Entonces esta persona me dice... Que ya no quería andar conmigo. Que ya no quería ser mi novio. Que le caía gorda. Que le daba asco. Y entonces le dije... Ok. No hay problema. Usted puede agarrar su camino. Vete. Dije. Puedes agarrar tu camino. Te puedes ir. Con toda tranquilidad y toda confianza. Ahí está la puerta. ¿Te puedes ir? Él no esperaba esta respuesta. Él esperaba... Que yo rogara. ¿Por qué? Porque esta persona quería irse a viajar... Solo. Él tenía sus propios planes. Por lo tanto... Yo estorbaba en ese plan. Pero no quería deshacerse de mí por total. Cuando... Ve... Que mi reacción fue... Adelante. Entonces... Se quedó como... Ah... Ok. No le quedó de otra más de que... Seguirá adelante. Por supuesto. Y se fue. De su viaje. Y... Viajó. Y viajó. Y viajó. Y después regresó. Y se sentía... Dolido. ¿Por qué se sentía dolido? Y se sentía dolido por mí. Porque yo no le rogué. Yo no me supliqué. No arrastré. No me arrastré a decirle... Oiga, no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué? Tampoco sentí... Nada. Así. Nada. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que era. Yo sabía que soy hermosa. Yo sabía que soy bella. Yo sabía que... Muchísimos... O mi cuerpo era bello. Porque yo me amaba. Porque yo me quería. Porque yo... Era lo más importante para mí. Obviamente hubo un momento... Que por... Creo que fue media hora. Que sí me pegó un poquito. Lloré. Y yo dije... ¿Vale la pena? No. No vale la pena. Y entonces descubrí que tenía el valor conmigo. Y ahí fue donde empecé a ver que yo ya me amaba más. No como yo creía que me amaba. Yo decía que me amaba. Realmente no me estaba amando del total. Pero con esa experiencia... Pues me di cuenta que ya me estaba amando yo a mí. Entonces... Se las paso... Para que se den cuenta que cuando ya nos amamos... Ni los hijos... Ni los padres... Ni los amigos... Ni los novios... Esposos o amantes... Pueden chantajearnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fortaleza de nuestro amor. Quisiera platicarles muchísimo. Pero para no agobiarnos con tanto. Ahí lo vamos a dejar. Hoy les voy a comentar. Les voy a hablar un poquito. Al final también voy a dar una capelina. Les voy a dar una capelina. Que los vamos a activar con el péndulo. ¿Para qué? ¿Por qué se va a activar con el péndulo? Para que cualquier persona... En cualquier momento... En cualquier lugar... En cualquier época del año... Pueda ver este audio... Y haga la capelina... Y haga la capelina... Le quede activada... Por él... La energía del amor... Por el... Amor divino... Por la divinidad. Y se va a activar... Con el péndulo. Ahorita ya lo está activando. Porque yo no lo estoy moviendo... Pero él lo está activando. Bueno... Más adelantito lo vamos a activar. Este... Les quiero mencionar... Esta... Este... Recuadro, digamos... Donde... Donde... Se encuentran... Donde nos pegan. Cuando nos senta... Cuando sí... Cuando sientamos... Una... Una enfermedad... Chequen... ¿Qué enfermedad... Se queda en cada... Órgano? Si traemos un órgano mal... Y nos dicen... Es el corazón... Ya sabes... ¿Qué es? Obsesión. Podemos tener obsesión... Cualquier cosa. Hígado. ¿Qué es el hígado? La ira. ¿Qué quiere decir? Que la ira va y se nos guarda al hígado. Y ahí se queda. Cuando estemos enfermos de hígado... Que nos digan... ¿Qué traes el hígado mal? Ya sabes... Ahí traes... Enojo... Coraje... Resentimiento... Que se yo. Riñón. Temor. Cuando sientes algo de los riñones... Es el temor. Estás teniendo miedo. ¿Miedo a qué? No sabemos. Tú sí. Conmoción es la... Vesícula biliar. Que casi nadie la tenemos. Bueno, yo sí. Todavía. Pero muchos nos operan de la vesícula biliar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que traemos ahí? Conmoción. Esos son emociones. Tristeza. ¿Dónde viene la tristeza? En los pulmones. Cuando nos sentamos tristes... Pues que nos enfermamos de tos. Nos enfermamos de... Que sientes como... Que se te ataca. Depresión. ¿Por qué? Porque es la tristeza que anda ahí en los pulmones. Vaso. Preocupación. Que te dicen que te enfermas del vaso. ¿Qué traes? Preocupación. De lo que te estés preocupando. Entonces, si hay una enfermedad que traes en uno de estos órganos... Te puedes fijar qué es lo que traes. Para que hagas conciencia de lo que traes. Y eso... Te va a ayudar a salir más rápido del problema. Por supuesto que antes de que llegues... Antes de que llegues a esta enfermedad... A cualquier enfermedad de tus órganos vitales... Porque estos son los órganos vitales. Sin ellos... No estamos perdidos. Pero si estos son órganos vitales... Por eso se llaman órganos vitales. Porque son... La vitalidad del cuerpo. De nuestro cuerpo. Bueno, si traes algo ahí... Por supuesto... Yo te puedo ayudar... Con una terapia... Energética. Terapia del amor. Sanando energías. Hazte una sanación al tiempo. Y evita cualquier enfermedad... En cualquiera de tus órganos. Si tú... Sanas a tiempo... Evitas cualquier enfermedad... En cualquier órgano de tu cuerpo. Porque todo se queda... En nuestra energía. Y de nuestra energía... Pasan nuestros órganos. En la glándula pineal. Bueno, amigos... También les quiero mencionar... Esto... Esto es... Parte bien importante. Bien importante. Les quiero mencionar... Donde hacemos conexión... Con nuestra divinidad... Y con la divinidad universal. En la glándula pineal. Todos lo tenemos. Todos. Todos podemos hacer conexión... Con nuestra divinidad. Aquí lo tenemos. Se llama glándula pineal. Y lo puedes buscar... En Google. Ya ves que Google todo lo tiene. Bueno... Puedes buscar... Glándula pineal. Y ahí la tienes. Aquí tienes la glándula pineal. Y es la que tienes... La haces... Ahí haces la conexión con Dios. Por eso nos dicen... Dios está dentro de ti. Lo único es que no nos dicen dónde. Y nos imaginamos que en el corazón. Corazón. Perdón. No. En la glándula pineal. Ahí está la glándula. Mira. Por aquí está la glándula pineal. Te la muestro más. Cercas. La glándula pineal. Ahí es donde se encuentra... La conexión... Con la divinidad. La luz divina. La conexión con Dios. De ahí... Corre para el resto de nuestro cuerpo. Pero ahí llega la divinidad. Ahí estamos. Ahí es donde decimos... Se encuentra Dios contigo. De ahí... Que acorre para el corazón. Pero aquí es donde hace el contacto. Por eso la respiración... Es esencial. Es primordial. Porque hacemos contacto con nuestra divinidad. Con la divinidad de Dios. Hacemos ahí el contacto. Allí hacemos el contacto. Ojalá que te quede un poco... Que te quede más claro. Bueno. Ahora... Voy a... Vamos... Activar... La capelina que te mencioné que se te iba a dar. La capelina va a ser color rosa. Desde este momento... Queda activada la capelina para cada persona que vea este video. Y que lo haga. Queda activada la capelina color rosa... En su... En su... Energía. Se van a imaginar... Que se pintan... Que les cae... Que se visten... Como tú lo quieras. Pero te vas a imaginar de color rosa. Y vas a decir... El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. Lo vas a hacer todos los días. ¿Por qué te estoy dando esta siguiente capelina? Porque se supone que si ya hiciste desde el audio anterior... La capelina anterior... Ya cumpliste los 21 días. O estás por cumplirlos. Así que ahora te toca... Hacer esta capelina. ¿Para qué? Para que empiece... A hacer efecto. Ya empezamos con una. Es en... Si estás decidido... Es fácil hacerlo. Ya empezaste a hacerlo. Porque ya te decidiste. Y esa capelina te va a ayudar para lo que sea. Ahora... Esta capelina te va a ayudar para el amor. Para el amor hacia ti. Para el amor en general. Aparte tiene otros... Muchos usos. Y... Lo vas a repetir por 21 días. 3 minutos por la mañana. Si quieres hacerlo entre el día... Está bien. No pasa nada. Te la voy a volver a repetir. El amor es la palabra mágica... Que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica... Que te abre a la luz. Y te imaginas de color rosa. Y queda activada... Te queda activada... Por la energía del amor. Te queda activada por la energía del amor. Bueno amigos... Les doy las gracias. Les doy las gracias a ustedes. Les doy las gracias a ustedes. Para ustedes... Para ustedes... Y para toda su familia. Porque cuando tú te empiezas a amar... Le enseñas el amor... A tus hijos... A tus hijos. Porque primero eres tú. Recuerda. Primero eres tú. Yo no puedo dar... A... Yo no quiero que el otro... Tenga lo que yo no tengo. Yo no puedo dar... Lo que yo no tengo. No puedo dar... Peras... Si soy un limón. Entonces... Hay que amarnos nosotros. Primero yo. Primero nosotros. Así que te doy las gracias... Por compartir. Por empezar a amarte. Te doy las gracias... Por empezar a amarte. Porque eso nos va a evitar... Tantas cosas... Que estamos pasando en estos momentos... Y que van a seguir pasando. Te doy las gracias... A ti... Que lo compartes. A ti... Que le das me gusta. A ti... Que haces posible... Que este canal... Siga adelante. A ti... Que lo haces distribuir... Y que otras personas... Empiecen a amarse. Te doy las gracias. Le doy las gracias a Padre Dios. Le doy las gracias a mis santos ángeles. A mis seres de luz. Que nos acompañan en este día aquí. Le doy las gracias... A mi hijo... Que es el camarógrafo. Mi hijo Alex. Trece años. Ya trece años. Le doy las gracias a mi amigo José Luis. En México. Y sobre todo... Recuerda... Y esto es bien... Bien importante. El amor eres tú. El amor eres tú. El amor eres tú. Listo. Gracias por ver el video.